Amigas y amigos de Rancagua, la municipalidad ha preparado para este invierno un nutrido calendario de actividades culturales gratuitas para todas las edades en el Teatro Regional de Rancagua, la Casa de la Cultura y los Centros Culturales Baquedano y Oriente. Para más información sobre la cartelera cultural, ingresa a nuestro portal www.rancagua.cl o síguenos en nuestras redes sociales, porque la cultura nos engrandece. Rancagua, ciudad capital.